Colaborame ahí, Chelito, súbime la gradita, súbime la gradita, para Stibar, para Stibar, se acepta Bitcoin, se acepta Bitcoin, para Stibar, para Stibar, para Galayevo, para Galayevo, besa, 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 avance patrulla, avance, avance patrulla. Se invita a los medios de comunicación a integrarse a la cadena nacional de radio y televisión para escuchar un importante mix, el mix que te hará mover las chiches. Adelante DJ Samuel Álvarez, Ultra Récord. Que te fuera la resurradora para que se resurra la paloma y la cuca. Se presentamos el mover las chiches mix mezclado por DJ Samuel Álvarez gracias a Ultra Récord, la mera palomada. Mover las chiches, Ricky. Mover las chiches, María. No creo. Quiero ver otra vez tus ojitos de noche serenada. No, no, no. Hija, cállate mejor, mejor, yo, te salvaste de mí, maldito. En ese momento, se encidió el verdadero de todo. Depende, hija, cómo el hombre te haga el amor, también te trate, porque si no, levantate del suelo, niña. Diablo, señorita. Señor Calabardo, venga a ver. Se prendió esta miel. Hoy, Simón. Ju, 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 ju. Amarrate el bloomer maría que hoy te toca. Escucha a DJ Samuel Álvarez. ¿Cómo cambia la personalidad de un hombre cuando cae en desesperación? Avance, patrulla, avance. DJ Samuel Álvarez, soltame la pista, por favor. Desde el cielo cayeron caguamas, desde el cielo cayeron caguamas. Coca y marihuana, coca y marihuana, coca y marihuana y también cristal. Ah, caray. Eso sí me interesa. Quiero ponerme a beber un cigarrillo y fumar a la mujer que mató mis sentimientos y la busca. Tú no decidiste jugar con mi tonto corazón. Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto. Es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Quiero ponerme a beber. Quiero, 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 quiero. Quiero tu amor, comprensión y tertura. Mmm, María. Quiero, 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 quiero. Se prendió esta mierda. Escucha a DJ Samuel Álvarez. Se prendió esta noche, mi niña. No quiero que se pase nada. Anda suelto a un animal. Me da lo que es el animal. Es una bestia alegre y peluda. Es que toca a las niñas bonitas. No le importa si son gorditas. Me da lo mismo si son flaquitas. No, 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 no. De ironica la vida y el camino por la calle y me doy cuenta que Las chicas son curiosas y se mueren por querer conocer al animal Ella sabe bien que la mata a carna pa' lastimar y la pa' devorar No les importa que la vive, la critique, la señale, a todos modos le teman Ay, mi niña, mi muchachita, tú no puedes engañarme a mí Tú no puedes seguir mintiendo, esa bestia ya te atacó Mira ese busto, mírate las pompis, mira tu canera Ay, mi niña, ya te atacó Ay, mi niña Levantate del suelo, niña María es la que cose y Josefa es la que lleva el niño Levantate del suelo, niña Levantate del suelo, niña Levantate del suelo, niña Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Ay, no hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Desde el día menos pensado Nos hemos cazado Has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Es el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas, con rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que te quitas Yo vuelvo a recibirte y te ves a pedirte Y yo me quedo atormentada por no estar junto a mí Porque tú me quieres, porque me crees Que yo borre el pasado como si nunca pasó Y que te libre de tus penas, que te dé mi perdón Porque te quiero Lo siento, pero estás en un pedón Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarte, amarte Ya fuiste todo para mí Y ahora no puedo ni verte Vienes a buscarte, amarte Y ahora vienes a buscarte, amarte Mueve las chichas Ricky Como santos ya Padrilla, pa' abajo, leto, lento Mueve las chichas Ricky Como santos ya Padrilla, pa' abajo, leto, lento Como santos ya Padrilla, pa' abajo, leto, lento A estas hipotas le gusta Poray, 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 poray mía María Muevan a через Muevan a через Muevan a через Mueva la через Oye, espera, espera, que yo sé que hay un par que no están solteras. ¿Dónde están las mujeres? Levanta el beso de la niña. María Amarrate el brumer. Llegó. Cada noche tenemos una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Que piensa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer Que lástima que voy a tener, mis manos me puedan tocarla Que se pueda sentir en la piel, que no la pueda besar y avanzar Que lástima que voy a tener, mis ojos me puedan mirarla Que lástima que voy a tener, solamente podamos chatear Que lástima, que no pueda dar un beso en la boca y ver caer La sensual que haré su ropa Un día, llegó ¡Escoremos! ¡Duele, duele, duele, duele! Cada noche tenemos una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Que piensa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer Que lástima que voy a tener, mis manos me puedan tocarla Que se pueda sentir en la piel, que no la pueda besar y avanzar Que lástima que voy a tener, mis ojos me puedan mirarla Que se lástima que voy a tener, solamente podamos chatear Que se lástima, que no le pueda dar un beso en la boca Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que ya le desplazas Y me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Avance patrulla, avance Procura no mirarme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que te haré Procura ser parte de mí Procura coquetearme más DJ Samuel Álvarez Ojalá que el amor Donde quiera que esté De este día mano llena Que te sepan querer Como te quise yo Y que no gustaste nada Hey DJ Samuel Álvarez Do Triller Park Girls Do Triller Park Girls Do Triller Park Girls Do Triller Park Girls Go round the outside Round the outside Round the outside Two trailer park girls go round the outside Round the outside, round the outside Let me try Let me try Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te busque divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidar Dile que conmigo morirá Mándale una carta a tu marido Pero bien Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre viviré Duda robo en carrera en cualquier hoyo se mete Hay unas palabras clave que significan quien sabe Churi, 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 churi Y unas palabras que no... Vamos a vacilar con esta rica cuña Vamos a gozar Contigo esa noche yo quiero bailar Vamos a bailar Mueve la cinturita y sentirás el fuego Vamos a gozar Yo te traigo la cumbia que quiera tu cuerpo Melao La cumbia de Melao sigue tú bailando Melao Si no la niña Argelia te va a castigar Melao Que traiga la cumbia que tú estás bailando Melao No te quedes parando y ponte a vacilar Baila, baila, baila Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron Ay, mis amigos, ahí les voy, sufro, sufro con la cruz Hoy les voy a decir, antes de poder morir, a los que quieran oír ¡Qué espantosa es una cruda! Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta, estás aliento de dragón Se te quema la garganta, y por si eso fuera poco, si es tu vieja y te regaña Ahora viejo barcón, ya perdiste la vergüenza, ahora tienes de piloto Esto es pura y yo la panza, porque ya es tu menudito, si no estamos en bonanza Todo te luchas de amor, la chichela no me alcanza Ay, Diosito, si borracho te ofendí En la cruda me sale el DJ Samuel Alvarez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!